Hora de estudiar. Ahora hay un problema. El dinero no alcanza para el transporte colectivo y es necesario pensar en una alternativa. Sí, una bicicleta puede ayudar, pero hay otro inconveniente. Por delante queda un largo camino de 40 kilómetros por recorrer. Luis Castro, originario de Zacacoyo, realiza a diario una travesía y bicicleta desde la Libertad hasta San Salvador que bien se podría considerar toda una hazaña impulsada, por supuesto, por un insaciable deseo de superación. Todo comenzó debido a que los recursos económicos no alcanzan a diario para poder desplazarse en el transporte público. Entonces opté por tomar la decisión de, pues, ni modo, pues, a embarcarme en una gran aventura. Yo le llamo aventura porque, aparte de que estoy poniendo que mi resistencia aprueba, no estoy dejando mi sueño atrás de lo que es ser enfermero. ¿Cuánto tiempo tardás de tu casa a la universidad? Aproximadamente de dos horas y media a tres horas. Fatigado físicamente, pero fortalecido en mente y espíritu, llega la hora de concentrarse en su carrera de técnico en enfermería. Ustedes saben, pues, a mí me gusta que participen, ¿verdad? Así que vamos a continuar con la misma temática que hemos tenido durante todo el ciclo. Y él siempre ha cumplido, no ha faltado a una tan sola clase desde que estamos en el ciclo por terminar. Ni viene tarde tampoco, es de los primeros que están aquí. Las lecciones en esta aula las brinda Luis con su gran ejemplo. Entonces, siempre ahí, pues, por la amistad hemos estado pendiente de él, pues, cuando llega a su casa, ¿verdad? Él nos, igual nos avisaba, ya estoy acá, pues, para nosotros era un gran alivio que él llegara con bien a su casa en el transporte que él viajaba. El esfuerzo es que, así como él, todos podemos superarnos. O sea, pueden haber muchos obstáculos de diferentes factores involucrados, pero el deseo de superarse no debe de faltar en nadie. El sol se oculta y es momento de completar el trayecto de regreso. A veces hablo con el catedrático para ver si él me concede salir antes, unos minutos antes, para poder llegar lo que es un poquito temprano hacia mi hogar. ¿A qué hora está llegando más o menos a tu casa? Entre ocho y quince a ocho y media. Si puedo conseguir un empleo de medio tiempo o alguien que esté interesado en poder ayudarme con lo que sea ya media beca, debido a que cuento con media beca, pero no alcanza el recurso para cubrir otras áreas que debo de pagar en la universidad. Muchas veces la vida no nos conduce por la ruta que queremos, pero sí nos indica el camino correcto. Con imágenes de Edwin Linares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.